Hola. ¿Le puedes decir a Alfonsina que ya llegó? Papá se la llevó. ¿Qué estás diciendo? La subió a la cagüera de un coche y se la llevó, quién sabe, quién sabe ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pudiste permitir que eso pasara? Si hubiera estado en mis cinco sentidos, te juro que primero me hubiera tenido que matar antes de dejar que la tocara, pero me pegó en la cabeza quién sabe con qué. Me quedé inconsciente por un rato. Te llamo Héctor para decirte que... Ya lo sé. Hijo, ya le avisaste a la policía. No tiene caso. De todos modos, se está buscando a mi papá y esto te lo tengo que arreglar yo personalmente. Por Dios, hijo, ¿qué vas a hacer? Voy a encontrar a mi papá y si se atrevió a tocar a Alfonsina, te juro que lo voy a matar. Por favor, hijo. Te suplico que dejes ese escote. Se llevó a la mujer que quiero, mamá. Sabe muy bien lo que Alfonsina significa para mí. De todas maneras, lo hizo. Tu padre, apenas hace un rato me dijiste que a pesar de todo no querías que se muriera y no puede ser precisamente tú el que lo mate. ¿Tú cargarías con eso por el resto de tus días? Deja ese escopeta. Por favor, papá. Por favor, no me hagas esto. Perdóname. Por lo que más quieras, perdóname, papito. ¡Perdóname! ¿Qué pasa, Barbarita? Mi papá no me quiere perdonar. ¡Alfonsina! No hay nadie. La casa está vacía. ¿El nombre que gritaste era el de Alfonsina Valdés? Sí. Tu padre se la llevó. ¿Y por qué no me lo habías dicho? Bueno, ahora ya lo sabe. Se la llevó de su casa. Y aunque esté hablando de mi propio padre, quiere decir que Alfonsina corre peligro. Vamos a estar aquí un largo rato. No, no tengo nada. No, sí tienes y te estoy viendo. A ver, déjame ver aquí. No, no tengo nada. Sí, tío. ¡Oh, pues! Tú no me puedes hacer eso nada más porque estás achicopalado y porque ya no puedes querer a Alfonsina porque es tu hermana. No se vale. No digas tarugadas. Mira, mira. ¡Miren! ¡Miren! ¡No iba la que mató a su padre! ¡No tiene vergüenza, maldita asesina! ¡Un accidente! ¡Se los juro que fue un accidente! ¡Que me dé la arga, insinueve! ¡Que me dé la arga, insinueve! ¡Yo no tengo nada, insinueve! Amor, amor, amor...